Bueno, acá estamos, otro día, un día típico en armas antiguas Osvaldo Gato. Vamos a ver en qué anda mi padre. A ver, bueno, vamos a ver si acá hay cosas en restauración. Sí, hay fusiles de toda clase. Bueno, ah, acá está. Hola, pa. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Bien, contame, ¿qué estás haciendo? Bueno, mira, estoy haciendo un, no es un experimento porque esto ya está aprobado y comprobado. En realidad estoy convirtiendo, sin alterar nada de la originalidad, estoy convirtiendo una llave de un Brown Bess a una llave a percusión. Es decir, la llave del Brown Bess, como todos sabemos, es a pedernal y lleva, obviamente, el rastrillo para generar las chispas con el pedernal. Pero, si yo quisiera que este fusil fuera a percusión, bueno, tendría que hacer un lío bárbaro y no tendría vuelta atrás. Es decir, una vez que yo hago la conversión ya queda a percusión. Entonces, con este sistema que hemos fabricado, el fusil puede portar la llave a percusión, pero puede volver atrás después si uno lo quiere hacer funcionar a pedernal. Vamos a ver, pero espera, 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 pero explícame, o sea, esta es una llave de chispa. Esta es una llave de chispa de un Brown Bess, déjame que la muestre. Réplica, fabricado por la fábrica de armas portátiles Domingo Mateo de Acá de Rosario. Ajá. Bueno, que sabemos tiene sus limitaciones, por ahí no tienen la suficiente fuerza en los muelles. En fin, hay toda una cantidad de cosas que uno puede descubrir que hacen que por ahí no sea tan eficaz el encendido a pedernal. Pero, dando un pasito más allá, ¿por qué un arma tan interesante, tan morruda como es un mosquete modelo indiano, calibre 75, merece tener la posibilidad de la variedad a la percusión? Entonces se recurre al fulminante 209, que es el fulminante de recarga para escopeta, que es de muy bajo costo comparado con los demás, y se consigue bastante fácil. Ah, sí, 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 son clásicos de la recarga de escopeta. Entonces fíjate cómo, fíjate lo que hicimos, fíjate lo que hicimos. Bueno, obviamente, saqué el rastrillo. Eso se saca con, claro. Un tornillo que está acá. El tornillo, sí. Se saca. Esto se lo puse yo de protección, que podría llevarlo tanto con el rastrillo como con este sistema. Bueno, dejé el muelle, lo dejé en su lugar, el muelle del rastrillo, pero se hizo una pieza tipo volcán, que tiene una cavidad que aloja el fulminante 209. Esto tiene la particularidad de que ves, podés tranquilamente observar, porque si se te queda el 209 agarrado en la explosión, vos podés tranquilamente con un... Con una púa. Sí, lo que sea, empujarlo. Pero eso no ocurre, porque el fulminante lo agarrás y lo sacás. Pero, ¿qué pasa? Para que este fulminante percute, necesita una púa, que es lo que tiene el martillo ese ahí adentro, que lo hicimos. Entonces reemplazamos el pedernal por este martillo. Claro, esta pieza se aprieta en la mordaza en el lugar donde iría el pedernal. Exactamente, con el mismo cuerito, podés hacerlo con un plomo, con lo que vos quieras. Claro. Bueno, y lo que tendría que pasar es que si yo pongo el fulminante 209, y lo percutó, el encendido sea casi prácticamente directo. Claro. Y sin falla. Vamos a ver. A ver, porque acá estaría pegado el caño y ahí estaría el oído del caño comunicando la pólvora del interior. Claro, claro, claro. El arma no se toca para nada, ni tampoco se toca la llave. Es decir, es simplemente mover dos tornillos. Un intercambio de piezas. Un intercambio de piezas que puede tener una vuelta atrás. Vamos a ver si funciona. Claro. Porque yo lo voy a poner acá en la mordaza para que me sirva de sostén. Sí. Fíjate que esto tiene la particularidad, como te mostré antes, de moverse como se mueve el rastrillo. Claro. Pero yo eso no lo necesito para este menester que voy a hacer ahora. Yo voy a agarrar un 209, me voy a poner la sordina porque es bastante chillón. Claro, suena, suena bastante. Pongo la sordina y si todo va bien poniendo el fulminante acá, una vez que cargué, al fusil lo cargué por la boca, como corresponde. Lógico. Sigue siendo un arma de avancarga. Bueno, lo lógico es que si yo lo monto... Espera, déjame pasar para el otro lado así la gente puede verlo. Si yo lo monto y lo disparo, bueno, ocurra eso. Yo me quedé sordo. Yo no tenía sordina. El tiro está asegurado. El tiro está asegurado. Sí, es bastante, bastante, este, por decirte... Picante. Es chillón. Picante. Si yo quiero que esto... ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? En este caso se nos... No, es que la mano se me interpone. A ver. Bueno, en este caso se nos agarró un poquitito, pero ya saltó, ¿eh? Ahí está. Ahí quedó ya libre para el próximo fulminante. Obviamente, este tiro hubiera sido casi instantáneo. Claro. Bueno, ahora lo que hay que revisar es, para un próximo tiro, revisar que, por ejemplo, en la parte del fulminante 209, que hace... ¿Ves? Mirá. Ah, quedó una partecita a veces que se puede clavar en la púa. Claro. Y ahí quedó la púa limpia otra vez. Claro, mirá el golpazo que le pega, ¿no? Sí. Mirá. Fulminante destruir. Mirá, mirá cómo queda... Cómo queda la púa limpita otra vez. Y entonces podés volver a repetir... Todas las veces que vos quieras la operación, que bueno, como te dije, el tiro está completamente asegurado. ¿Eh? Tratá de que no... Y me quedaré sordo otra vez. No te hagan mal los oídos. Pero, ¿ves? Guau. Fantástico, fantástico. Espectacular. Bueno. Bueno, ahí estamos, ¿eh? En el taller de armas antiguas de Osvaldo Gato. Siempre trayendo alguna novedad, alguna cosita. En este caso, ¿ves? ¿Ves? Quedó arriba. Quedó... ¿Eh? Quedó el fulminante servido. Quedó arriba. Yo le hago así. Ya lo saqué. Y entonces no hay ningún problema, ¿ves? Quedó otra vez la chimenea en condiciones de recibir un nuevo disparo. Espectacular. Fabuloso. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado.